El Balomano Marti aprovechará el aplazamiento de su partido frente a Malpesa-Bailén para jugar el domingo el encuentro aplazado frente a Ciudad de Málaga. Los pupilos de Zoran Millatovic caían el pasado fin de semana frente a Balomano Aguilar y están obligados a conseguir la segunda victoria de la temporada para mantener opciones, aunque remotas, de abandonar el farolillo rojo de la clasificación. Los marcheneros tan solo han sumado una victoria en ocho partidos, mientras que el conjunto malagueño, que jugará el sábado frente a Balomano Aguilar en casa, suma cinco victorias, un empate y cuatro derrotas en los diez encuentros que ha disputado. El Ciudad de Málaga se encuentra cuarto clasificado a tan solo un punto de dos hermanas, Algeciras y Montequinto, trío que encabeza la clasificación de la segunda provincial. Tras estos conjuntos, el Ciudad de Málaga, como decíamos, con 11 puntos, le sigue Maracena y Aguilar con 10, 9 puntos para Malpesa-Bailén, seis puntos para Lebrija, cuatro para Gades y cierra la clasificación con tan solo dos puntos el balomano Martia. Esta jornada se ha aplazado el partido entre Malpesa y Martia al ir convocado un jugador de Malpesa-Bailén con la selección chilena en un campeonato mundial que se está celebrando en España. Otros encuentros serán los siguientes. El domingo a la una, dos hermanas, Maracena. A las cuatro y media, pero el sábado, Ciudad de Málaga-Aguilar. A las seis, Ciudad de Algecira-Lebrija y a las cinco, Montequinto-Gades. El partido aplazado entre el balomano Martia y el Ciudad de Málaga se disputará, como les hemos comentado, en el pabellón cubierto municipal el próximo domingo a partir de la una del mediodía.